esto es un router normalmente se usa para proporcionar acceso a internet creando una red wifi o usando estos puertos lan en este video voy a hacer justo lo contrario usare un telefono que estara conectado a internet por wifi o por la red de datos de la tarjeta sim y le dara acceso a internet al router y este a su vez repartira esa conexion a internet por los puertos lan o por la red wifi del router muchos direis para que sirve eso si ya android me permite compartir via wifi mi conexion a internet bueno usando un router para conectar a internet tendremos un mayor control de los dispositivos que conectan puedes habilitar o deshabilitar puertos en definitiva podras usar todo el panel de configuracion de tu router en mi caso voy a reciclar un router viejo pero no tiene porque ser un router viejo el requisito fundamental que debe tener el router es que tenga el acceso a internet a través de un puerto que puede venir como puerto one que es la entrada de internet en este modelo tambien tenia entrada por cable adsl pero en este caso no lo necesitamos para conectar el telefono al router usare un cable rj45 como este necesitamos un adaptador usb a rj45 que lo venden en tiendas de informatica o amazon aliexpress y este adaptador requiere de un conector otg para conectarlo al conector de carga del telefono en el telefono entramos en los ajustes donde pone compartir red y aparece esta opcion llamada compartir ethernet este es un motorola pero en otras marcas puede venir como punto de acceso portatil conexion compartida y modem o puede que ni siquiera te aparezca esta opcion como ocurre en algun otro telefono que he visto conectamos el adaptador y al momento lo detecta el telefono te deja marcar esta opcion y listo la marcamos en algunos modelos de router tienes que decirle en las opciones de configuracion desde que puerto entra internet por el puerto one por ejemplo en este caso en otros quizas lo reconozca al momento o tengas que reiniciar el router para que reconozca ese acceso a internet el adaptador rj45 es usb 3.0 y tiene buena velocidad de datos y tambien depende de otros factores como la conexion a internet que tengas contratada en el caso que quieras mantener en carga el telefono puedes usar un adaptador de estos que tienen una entrada de corriente que la puedes conectar al mismo router si es que tiene puerto usb sino a un cargador usb y el otro conector usb al adaptador rj45 y al telefono como veis podremos tener un router 4g o 5g si tu telefono soporta 5g y aprovechar ese router que ya no te sirve nos vemos en el proximo video